Hola, soy Biligar y bueno chicos vamos a dibujar vamos a comenzar a dibujar a Goku que es nuestro primer personaje y vamos a empezar a dibujar lo que viene siendo la parte de la cara y seguidamente pues los ojos una vez tengamos cuadrados los ojos vamos a dibujar la nariz y una boca bastante pequeña que bueno esa es la expresión del Goku el trínsito dominado que pues es muy muy serio y así chicos seguidamente pues vamos a continuar con lo que viene de la parte del cabello muy importante la parte del cabello ya que pues hay que tener muy en cuenta el grosor de los mechones y bueno aunque pues el peinado podría decirse que es del Goku clásico pero pues Goku sin transformación Goku normal podría decirse pero pues obviamente va a denotar ciertos mechones que son un poco más desordenados y van a denotar lo que viene siendo pues las separaciones de mechón por mechón y así chicos vamos a ir continuando con nuestro dibujo otra cosita que les quería decir es que bueno se van a dar cuenta que deje un pequeño espacio en la parte del cabello de Goku porque voy a dibujar bueno unas expresiones de lo que viene siendo el manga original y les quería comentar bueno cuando comencé a hacer ese dibujo dije voy a hacerlo solo al lápiz y bueno de pronto lo delinearé y no lo quería colorear porque la verdad chicos yo me demoro muchísimo coloreando y como les digo todo es cuestión de paciencia y pues digamos que como grabo desde mi celular pues mi celular pues graba muy poco y la verdad yo me demoro a veces hasta una hora dos horas haciendo el coloreado y me toca pasar al computador y después volver a grabar para liberar memoria y se complica muchísimo por eso es que digamos casi no subo videos con color porque pues se me dificulta mucho yo sé que muchos de ustedes les gusta pero pues chicos que yo creo que bueno la verdad es que voy a ahorrar para una cámara o bueno por una memoria más grande pero si eso es lo que les quería explicar esa parte de por qué se me complica tanto grabar el color pero bueno la verdad es que en esta ocasión me quedó muy bien no pensé que me fuera a quedar tan bien y dije vale la pena colorearlo entonces precisamente por eso fue la verdad que lo coloreé me arriesgué mucho porque la verdad los colores de madera pues a veces se complica pero pues le dediqué le dediqué tiempo bueno dedicación también mucha dedicación y pues me gustó muchísimo porque eso no es un dibujo súper profesional pero la verdad di todo de mí para que el dibujo quedara bien y bueno les gustará a ustedes porque es lo importante y bueno chicos en esta ocasión bueno explicándoles un poco las proporciones de Goku lo que viene siendo la parte del cuerpo en esta ocasión pues vamos a ir cuadrando los pectorales no haciéndolos muy grandes ni muy pequeños en esta ocasión pues los brazos de Goku son un poquitico más angusticos que un Goku de bueno de Goku de la saga de Dragon Ball Z pero pues obviamente si va a tener pues marcado los músculos entonces hay que tener muy en cuenta esa parte también bueno aparte de lo flaquito lo que viene siendo pues la parte de la ropa vamos a dejarla desgastada porque pues bueno ha tenido una super batalla con Moro y así seguidamente bueno la parte de los brazos en un brazo pues va a estar bueno esta ocasión pues la posición va a estar como sosteniendo el brazo de Moro entonces bueno si como esquivando el brazo de Moro como ese puñetazo entonces lo vamos a hacer así recogido y lo que viene siendo pues con la mano se me abierta como esa posición siempre de Goku en los dedos los dos dedos pues que van así como en forma de garra entonces esa parte bueno la verdad chicos es que para dibujar manos si se me complica muchísimo y en esta ocasión pues me tocó hacerlo sí o sí aprender sí o sí pero bueno la verdad es que quedó bastante bien me gustó mucho y bueno como se pueden estar dando cuenta ese es el proceso de las manos yo creo que un día eso voy a hacer un video de cómo dibujar manos aunque no soy más indicado pero yo creo que digamos no es tanto un video súper profesional pero yo creo que digamos si ustedes ven a una digamos por ejemplo yo que sé dibujar pero pues al mismo tiempo digamos que hay cosas que me se me dificultan y digamos que aprender y que ustedes vean también el proceso de que yo aprendí como para que ustedes lo tengan de como de referencia yo creo que es bastante bueno porque a mí créanme que yo las primeras veces que tuve acceso a internet yo lo primero que buscaba era tutoriales para dibujar y había gente créanme que yo yo siempre buscaba como lo más básico para empezar desde el principio y después entonces me gustaba mucho los youtubers que hacían ese tipo de tutoriales que no eran tan buenos pero los tutoriales hacían pues muy bien y digamos que pues me daba mucha como motivación porque pues al ver otros artistas que saben muchísimo digamos que eso ya es otro nivel que súper colorean y todo ese tipo de cosas digamos y bueno más que todo los materiales también porque pues hay que tener muy en cuenta los materiales entonces como que me desmotivaba muchísimo así que me gustaba siempre ver como lo más sencillito para comenzar pues desde desde el principio y bueno chicos ya acá dejándoles de lado un poco la historia continuando con nuestro boceto de Goku que la verdad bueno como les dije anteriormente me gustó mucho el resultado esta ocasión pues y bueno lo vamos a hacer no se va a notar porque pues esta la parte donde termina el manga y bueno la parte del brazo como les digo bueno esta ocasión si me doy cuenta que bueno cuando hacen el personaje de Goku como siempre con los manos las manos abiertas yo creo que el que dibujó el manga sabe muy bien de proporción de las manos bueno y creo que es gente muy muy pero muy capacitada obviamente no es algo ilógico y bueno chicos una vez tengamos el dibujo de nuestro Goku terminado pues obviamente bueno vamos a darle un poquito los detalles del cabello esas líneas vamos a dibujar la pupila de los ojos porque pues obviamente no la dibujamos y vamos a comenzar a dibujar ahora si a nuestro Moro en esta ocasión bueno el Moro no se me hizo tan complicado ya que pues teniendo a Goku ya lo podemos coger digamos como que el tamaño de Moro si que no quede muy grande ni muy pequeño entonces va a facilitar mucho yo empecé dibujando el brazo de Moro como que ese brazo que intersecta a Goku obviamente pues el puño que va pues en esta ocasión si va cerrado y así voy continuando el dibujo de Moro no olvidemos obviamente la musculatura y teniendo muy en cuenta que Moro es muy alto yo creería que Moro podría medir hasta 3 metros porque creo que Goku es más alto que Vegeta y Goku mide como un 80 si no estoy mal un 84 porque Goku es bastante alto y Vegeta si mide como unos 70 unos 60 Vegeta si es bastante pequeño creo que una vez lo vi en un dato curioso de Dragon Ball si no estoy mal y bueno como les digo Moro es bastante grande entonces como que los musculos es como un Broly podríamos decirse como el tamaño de Broly cuando se enfada que se vuelve grandísimo entonces chicos vamos a continuar con el brazo que la verdad bueno esta ocasión pues la musculatura cuadrandola muy bien y en esta ocasión como está espaldas no olvidemos pues hacer todos los detalles y así terminaríamos nuestro boceto no olvidemos no olvidemos no olvidemos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno amigos, este es el boceto terminado. La verdad es que me gustó muchísimo, como les dije anteriormente. Así que decidí pues obviamente colorearlo. En esta ocasión pues utilicé un marcador, los más delgados que tenían porque el dibujo pues es bastante pequeño, bueno no bastante pequeño pero sí pues un tamaño muy pequeño. Entonces hay que utilizar pues delineadores de punta bastante delgada. En esta ocasión utilicé 0.2 y 0.1 que bueno son súper delgaditos. Y bueno chicos, llegó la parte más divertida que es lo que viene siendo el coloreado pero al mismo tiempo súper tediosa. En esta ocasión pues obviamente una gama de colores pues naranja, azules, bueno la gama de color de nuestro Goku y pues de moro. En esta ocasión chicos utilicé un color rosa bastante claro para darle como el color base de la piel y después un color rosa podría decirse un poquito más oscuro para cuadrar lo que viene siendo la parte de las sombras. No olvidemos pues lo que viene siendo la parte de las sombras pues viendo la luz de donde entra, de donde sale pero pues al mismo tiempo ir cuadrando como esa parte. En esta ocasión pues decidí como, bueno como obviamente tuve referencias de Dragon Ball de los colores de Goku. Pero bueno ya de tanto dibujar Dragon Ball pues ya me sé un poco toda esa parte, ya sé el coloreado, ya me lo sé hasta de memoria. Entonces esa parte se me facilitó un poco en el coloreado, lo único que sí es en la parte de moro, que bueno aparte que es un nuevo personaje, nunca lo había visto. Pero pues tampoco se complicó mucho pues tomé muchas referencias chicos, entonces esa parte la veo pues no tan difícil. Y bueno continuando con el coloreado como les dije anteriormente y como recalco en todos los videos chicos. Entonces lo que siempre hago es con un color primero aplicar un color base para ir como detallando esa parte del color, como ir marcándola. Y después ir haciendo como otra capita por decirlo así con ese mismo color pero pues obviamente presionando más el lápiz para que pues el color quede más aplicado. ¡Gracias! Y bueno chicos, para continuar, bueno ya tenemos a nuestro Goku coloreado Vamos a empezar a colorear a nuestro Moro En esta ocasión pues utilicé, bueno este azul, es un azul capenager Creo que se llamaba así en el color que tengo Y la verdad es un azul como podría decirse, un azul tirando azul rey Porque es un azul bastante como oscuro, como tan frío Es un azul como sepia por decirlo así Entonces pues este azul me ayudó muchísimo al color de Moro Porque pues como se pueden estar dando cuenta Pues muchas especulaciones apuntan a que Moro es de color como azul Como es azul rey podría decirse Entonces este color se asemejó muchísimo al color de Moro Entonces bueno le apliqué este color chicos Y como habíamos dibujado a nuestro Goku Como les dije anteriormente vamos a agregar una capa Bastante, bueno bastante suave Y después vamos a ir detallando lo que viene siendo la parte de las sombras No olvidemos también lo que viene siendo pues la parte de la armadura de nuestro Moro La parte de la armadura la hice pues obviamente gris Como ese saquito, ese pelito que tiene atrás Moro en la espalda Lo hice de color café Porque pues como les dije muchas especulaciones apuntan a que esos son los colores Aunque no es oficial Pero pues es la mayor información que recopilé de internet de unos blogs Y bueno, lo mismo lo que viene siendo la parte de los cuernos Si sabemos que son, no pueden ser blancos Yo creo que vienen siendo un poquito amarillitos Como un amarillo canario por decirlo así Y lo que viene siendo la parte pues de los pantalones Bueno utilicé un violeta Y la parte del cinturón No lo quise dejar negro porque también vi muchas especulaciones Que era negro Pero lo decidí dejar gris Para que tenga como más, más contraste No sé, lo vi como más Que quedaba como mejor aplicado el color Combinaba muchísimo más mejor dicho Y lo que viene siendo pues ya la parte Bueno, otra cosita que les quería comentar Era que bueno, este color se me dificultó un poco A la hora de aplicarlo Me ayudé pues con el color negro Para aplicar las sombras más oscuras Quise darle como esa parte de tres sombras Que viene siendo la sombra clarita, la mediana y la oscura Entonces la oscura sí utilicé un color negro Para cuadrar esa parte Y que nuestro Moro pues quede con una Bueno, quede con muchísimo mejor Y bueno, lo que viene siendo pues la parte del dibujo Quede muchísimo la parte del acabado ¿No chicos? Y así fui continuando con el coloreado de Moro Y ya chicos, terminando nuestro dibujo Con la ayuda de una regla vamos a hacer unas líneas Unas pequeñas líneas Para denotar lo que viene siendo la parte como ese puño Esa velocidad del puño en ese preciso momento de Moro Y bueno, la verdad es que quedó bastante bien la parte de esas líneas Da una sensación muchísimo del movimiento del brazo de Moro Y bueno, también otra cosita Es que vi que lo veía como muy simple en esa parte del dibujo Y quise agregarle como el aura del ultra instinto a Goku Así que con la... Y bueno, otra cosita es que la hice con el color azul Ese mismo color azul de Moro Porque yo creo que, bueno, esa aura es muy... Muy... Muy referente como a esa parte ¿No? Entonces chicos, fui con el mismo color Fui haciendo el delineado de la aura Ir haciendo como especie de llamitas Y después apliqué el color un poquito Un poquito muy suavemente el azul Para denotar como esa parte Y fui haciendo un degradado De más oscuro a más claro La parte de más oscuro del delineado Hacia el centro pues de... Que lo que viene siendo pues ya sería Goku Y así chicos, terminé este increíble dibujo Que la verdad me gustó muchísimo Espero que les haya gustado muchísimo a ustedes amigos No olviden regalarme un like Que la verdad me apoyarían muchísimo No olviden suscribirse también al canal Para que no se pierdan ninguno de mis videos Y sin más nada que decir chicos Espero que estén teniendo un increíble día Les mando saludos absolutamente a todos Y nos vemos hasta el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!